Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Quiero contarle mi secreto. No. Vale. En ocasiones veo muertos. Doctor, pero usted cree mi secreto, ¿verdad? No sabría contestar a eso, Cole. No. 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 Gracias por ver el video.